Pues me gustó mucho porque fue muy directa y nos está haciendo mucha falta a la sociedad regia tener ese despertador del que nos está hablando. Nos hace mucha falta. Nos quejamos mucho de todo lo que está sucediendo, pero estamos siendo parte del problema y no sabemos cómo darle un tiro, cómo revertir la situación. Entonces me parece muy buena su forma de trabajar. Esta noche es una noche muy especial para mí. Aun cuando yo cuento con una edad madura, me siento muy satisfecha de haber venido a esta conferencia con esta lindísima persona. Ha abierto para mí nuevas metas. Ha abierto para mí, ha despertado en mí algo que a lo mejor yo tenía dormido. Soy artista, soy pintora y escultora. Siento que en esta noche me dieron unas nuevas alas para seguir volando. La señorita que ha desempeñado esta plática, esta conferencia tan maravillosa, dejó en cada uno de nuestros corazones nuevas esperanzas, nuevos sentires, grandes alas para volar. Gracias por esta oportunidad. Gracias. Se me hizo muy interesante y muy importante para la mujer mexicana este tipo de conferencias porque nos hace reflexionar de la importancia que tenemos y la oportunidad de vivir en una sociedad en la que estamos. Nosotros como mujeres tenemos una responsabilidad con todas las otras mujeres que no tienen la oportunidad ni de estudiar, ni de vivir como nosotros estamos viviendo. Entonces tenemos que responderle a la vida de estas oportunidades que se nos están dando y que no se las dan a otras mujeres. Entonces este tipo de charlas, de conferencias, despiertan a las mujeres que el día que la mujer realmente tome su papel como dirigente, como madre, como esposa, como hija y que realmente como lo que somos, ese día el mundo va cambiando. La verdad sí me gustó muchísimo. Gracias. Muchas gracias. A la vez diga. Gracias. Bueno, pues es una experiencia muy grata. Se la recomiendo a todas las mujeres que tengan la oportunidad de vivirla y presenciarla. Y personal, me voy con un gran sabor de boca. Me funcionó mucho. Vine para cambiar un pequeño chip que no funcionaba personalmente. Ya lo identifique, ya sé cuál es. Ya nada más depende de mí. Pero todo lo demás, pues, si se dan las cosas, pues confiar en ellos y en que el cambio se va a dar. Yo estoy muy agradecida con la Iglesia de 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 la Iglesia, porque yo en julio tomé la hipnosis de banda gástrica y he adelgazado 7 kilos a partir de julio y estamos a 23 de septiembre. Y esto yo me estoy inmensamente agradecida, aparte de que mi estado de salud es excelente, con mucha energía, mucho optimismo. Y yo me siento muy, muy contenta con los resultados de la licenciada, aparte de que ella también me trató con otras cosas que yo traía, ¿verdad? No, ahorita estoy feliz de la vida. Yo estoy muy agradecida con la licenciada por todos los logros que he hecho a través de ella. Gracias. La diferencia personal fue magnífica, es algo que nunca había experimentado y que me va a dejar mucho para mí y para mi esposa, más que nada. Gracias.